Por medio de este acto queremos anunciar una actividad que se va a realizar el próximo 12 de noviembre, empezando a las 11 de la mañana en el puente de Deusto. No es casualidad que hayamos elegido precisamente este lugar entre dos puentes de Bilbao para anunciar esta actividad. Es un acto lleno de simbolismo, porque el puente es precisamente el símbolo que tiene a Mayur, un puente que queremos que nos lleve a Madrid para decir que no queremos pasar por Madrid para ser país. Queremos ir a Madrid para decir que somos una nación, una nación con ansias de soberanismo, con ansias de independencia y que queremos ser tan independiente o tan dependiente como cualquier otro estado del mundo. Queremos ir a Madrid no como una estación de término, sino como una estación de paso. Queremos que nuestra voz se oiga en ese foro para decirles que somos un país con vocación de justicia, justicia política y justicia social. Estamos viviendo una época realmente ilusionante y a la vez una época muy difícil. Estamos en una época en que ha terminado una fase de lucha política, de lucha armada y todavía tenemos que construir un país del cual no tenemos ni los planos ni tenemos el diseño concreto, pero sí tenemos una fuerza y tenemos un empeño, una ilusión por llevarlo adelante. Queremos construir este país voto a voto, puente a puente. Puente a la unidad, puente a la justicia social, puente a la soberanía y en definitiva puente a la independencia. Estamos viviendo una época donde la crisis económica está aceptando a las clases más desfavorecidas. Queremos que se escuche una voz diferente que abogue por las clases que están sufriendo una crisis que no han generado. Y para eso creemos que tenemos que tomar parte todos. No queremos pedir el voto a Mayur. Lo que queremos es juntar nuestros votos en aras de una construcción. Construir un país. Construir un proyecto que nos lleve a la independencia que reclama este país hace mucho tiempo.